¡Hola hola mis chicas y chicos Cosmo! Después de mucho promocionarlo, Nile Cyrus por fin lanzó el primer sencillo de su nueva era musical ayer por la noche. Este lleva por nombre Nothing Breaks Like a Heart y vaya que está sensacional. Ella y Mark Rosson escribieron la canción juntos, en la cual explotan poéticamente la angustia y la capacidad de recuperación. Mientras tanto el video musical toca la cultura de las armas y la cultura política que se está viviendo en estos momentos. ¿Pero quieres saber más detalles? Bueno, ¿qué te parece si juntos los descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos detalles que probablemente te perdiste del nuevo video de Miley Cyrus. Los fanáticos de Miley han estado sumamente ansiosos por saber cuándo la cantante por fin sacaría nueva música. Afortunadamente la espera, aunque larga, por fin terminó. Y es que como todos recordamos, el último álbum que había lanzado Miley Cyrus fue Younger Now en septiembre del 2017, así que fue necesario prácticamente más de un año para volver a escuchar nueva música de Miley. Entre persecuciones, balas y protestas, este nuevo video lo tiene absolutamente todo. Empezando con una frase súper genial y realmente llegadora, Miley Cyrus canta. Este mundo puede lastimarte, te corta profundamente y deja una cicatriz. Las cosas se deshacen, pero nada se rompe como un corazón. En el video musical, Miley se embarca en una salvaje persecución policial por las calles. La vemos ingresar en su vehículo a un club de strippers, donde curiosamente también existen muchos sacerdotes quienes atónitos observan el espectáculo. Pero esto no es todo, también ingresa a algunos otros lugares bastante interesantes. Sin duda, uno de los momentos que más llama la atención es cuando aparece en un campo de tiro, donde están niños aprendiendo a usar armas. Totalmente impactante. También maneja despacio a través de una multitud enluquecida de compradores que nos imaginamos que están en una especie de viernes negro, luchando por artículos en una tienda. Y mientras que esto sucede, en toda la ciudad los transeúntes permanecen de pie junto a la carretera y muestran mensajes de apoyo mientras observan a Miley pasar. Curiosamente, también se observa una escena donde se ve a un equipo de fútbol arrodillándose en una rodilla al lado de la carretera mientras la cantante sigue con su paso. Esto, para aquellos que no saben, es una protesta que se llama Tomar una rodilla, que comenzó en la NFL en el año 2016, cuando el ex mariscal de campo, Colin Kaepernick, se sentó y luego se arrodilló durante el himno, antes de los juegos de pretemporada, con la intención de protestar silenciosa y pacíficamente por la desigualdad racial y la brutalidad policial en los Estados Unidos. Así que cuando escuchamos a Miley cantar que nada se rompe como un corazón, lo cierto es que al parecer no habla de una relación amorosa que llegó a su fin, sino está hablando de una situación política que se está viviendo en su país y en gran parte del mundo, lo cual al parecer es una llamada de auxilio y a tomar conciencia de los hechos. En un momento dado durante la persecución que vemos en el video, Mark Russell, productor y escritor de esta canción, se une a Miley en su auto. La persecución del automóvil se detiene repentinamente cuando este se voltea dramáticamente en la carretera vacía. Sin embargo, vemos a Miley quien no parece molesta con el choque ni tampoco preocupada, aunque eso sí, canta tranquilamente dentro del vehículo. Los fanáticos finalmente persiguen a la pareja, quienes aparecen ilesos luego de este choque y caminan hacia la multitud con los brazos abiertos. ¿Tú qué opinas de todo esto? La verdad es que este video me parece súper impactante, sobre todo tomando en cuenta la situación que se vive actualmente en el mundo. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Serika, a Yelen Bellido, Canica Naicha, Marcos Castilla, Sofía Aguilar, María José Zambrano, Giancarla Jocelyn García Ortega, y Darlene Santos, Moni Valencia, Camila Zabaleta, Chell, y en especial a Angélica Alza. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Kendal Jenner regresa con Ben Simmons. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.